¡Hola! Mi nombre es Valeria y hoy quiero mostrarte la grandeza de mi escuela, la más viva y la mejor del mundo. Mi escuela tiene todo lo que yo quiero, clases en español y en inglés, súper divertidas. En mis clases cantamos, jugamos, aprendemos usando libros y cuadernos como en cualquier otra. Aquí también utilizamos apps con realidad aumentada. Con esta tecnología podemos aprender de una forma más divertida, interesante y fácil. Una de las cosas que más me gustan de mi escuela es que mis maestras y maestros y todos los que trabajan aquí son muy amables y amorosos con nosotros. Todos se saben en nombre, nos reciben diario con una sonrisa en la puerta y cada vez que necesitamos algo, siempre hay alguien que nos apoya. Mi primaria es especial y es que tiene alberca, comedor, canchas de fútbol rápido, gimnasia, taekwondo, clases de computación, teatro, taller de cuerdas. Bailé. Y basquetbol. Y algo que quiero decirte es que los maestros juegan con nosotros en el recreo, imagínate eso. Cuando me preguntan en qué escuela estudió, yo con mucho orgullo digo que... ¡Orgullosamente curso Cielo! Bailé. Bailé. Kopá.